bueno se acaba margen me inter iba sky 88.9 ya leo no vaya a viernes fue ese suerte con el borde y me interesa no se lanza y hay música con bien te duche sky 88.9 afuera uno online también ahora va a que te pasa no día 29 te va a ir a sergio vargas con ruby perez hola amigos yo soy ruby perez y quiero invitar a toda mi gente de curazawa que participen con nosotros yo soy sergio vargas los invitamos a que nos acompañen y mandos junto en la curazawa día 29 entonces nos van a comenzar a regalar y promediarse via de Morgan Online ¿eh? ahora voy a que me diga así simplemente subscribe arriba Morgan Online curazawa arriba YouTube pero voy a visitar a la primera en mucho tiempo la próxima voy a tener un boost hasta aquí café inya 100 fiestas lo que yo Sergio Vargas con Rubí Pérez en Corzón de una sola presentación Sergio también presenta dentro de Dreams y Rubí también presenta dentro de Era y también en un lugar del Elcio Resort todos los días aquí en la vía de Marden Online en YouTube no se va a dar un poco también en el ambiente y preparación para tomar un lugar ¿cuál es el lugar? ¿qué? ¿1 del Elcio Resort? ¿cuál es el parqueño? Anyway, voy a tener una lectura en diferentes detalles en el VIP, aquí tienen el VIP en el VIP, aquí tienen los detalles ¿cuál es la fiesta? ¿cuál es la fiesta? ¿cuál es la fiesta? El artista también es que viene Sergio Vargas con Rubí Pérez que está ahí en Corzón de Gerasón Ok, ¿qué voy a tener aquí? ¡Share el video aquí! Entonces, voy a tener un día luna, el día 25 voy a tener un día luna, el día 25 y el día de la noche. Voy a tener un día share, 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 share Entonces, llamarse y ir a mi dirección a la vía de Marden Online, ¿orinan? quien había ganado el primer carche que nos estábamos regalando el tremendo ambiente de Rubi Pérez con Sergio Vargas nos estábamos más carche nos estábamos más actividad nos estábamos más con el pipeline y nos estábamos bien que vengan a suscribirse al canal de YouTube click arriba y bellos notificaciones y abotadén ahora cuando nos estábamos carche para concierto para fiesta para Rubi Pérez con Sergio Vargas nos estábamos carche en la mensaje de caminada y cerca Royal Scorpions entrada general está 75 Florín general plus 4 drinks está Shane Florín para VIP y carche general por llamatambes 5 y es 9 21 y 22 ya viernes día 29 de marzo Rubi Pérez y Sergio Vargas una torsión una torsión y divas y es 2 está invitado